Familia, ¿sabía usted que cuando tenemos nuestra sangre alcalina, muchas bacterias desaparecen, mueren o pueden llegar otras bacterias y van a morir rápidamente? Porque la sangre alcalina es lo que nos da la posibilidad de tener la salud de nuestro cuerpo. Por eso usted, familia, el día de hoy tiene la posibilidad de alcalinizar su cuerpo de una manera muy sencilla. Usted va a poner en una taza media taza de agua caliente o tibia, familia, que se la pueda tomar, que no esté muy caliente, pero lo más caliente que la pueda tomar. Luego lo que vamos a poner, esta es una cuchara que regularmente utilizamos para endulzar bebidas calientes como el café o una infusión. Vamos a poner media cucharadita de bicarbonato de sodio, pero de media cucharadita de las cucharas chiquitas. Vamos a disolver perfectamente el bicarbonato de sodio, el agua sigue estando tibia y vamos a poner el jugo de dos o tres limones. Usted puede comenzar con un limón, al día siguiente puede agregar otro limón, al día siguiente otro limón y puede seguir agregando tantos limones como usted quiera y pueda. Va a hacer espuma como lo está viendo en este momento y después de que ya revolvimos el bicarbonato y el limón, lo vamos a tomar. Familia, me da risa porque dicen los muchachos que me voy a sentir mal, todo lo contrario, me voy a sentir excelentemente bien. Una forma tan sencilla. Bueno, me van a dejar que termine o no, muchachos. Una forma muy sencilla de poder alcalinizar nuestro cuerpo, de sentirnos con una vitalidad increíble y aparte nos va a ayudar a eliminar muchos tóxicos que tenemos alojados en nuestro cuerpo. Así que tómelo todas las mañanas. Lógico, esta es una recomendación que nosotros damos, pero siempre consúltelo con su doctor de cabecera, porque si usted tiene alguna insuficiencia renal, es muy probable que no lo vaya a poder tomar el tema del bicarbonato. Consúltelo con su doctor. Familia, pues yo ya con mi cuerpo alcalino, ahora sí estoy feliz, contento y listo para comenzarnos a divertir en esta su casa, en la cocina con Jerónimo. No se le olvide, abroches el cinturón. Comenzamos. Y solo lo aprenderás en la cocina con Jerónimo. Oiga, familia, pues estamos comenzando el día. Usted también póngase alegre, póngase feliz, porque recuerde, no soy feliz por lo que tengo, soy feliz porque me tengo, tengo a Dios en mi corazón. Tengo la posibilidad de elegir mis pensamientos, tengo la posibilidad de elegir mis sentimientos y tener la conciencia para saber lo que voy a comer. Pero como yo puedo tomar decisiones, pues siempre voy a elegir tener lo mejor de lo mejor, porque todo comienza con un buen pensar, un buen sentir y el deseo de querer. Y de esa manera tengo a Dios conmigo. Dios me dará la directriz perfecta, divina y agradable que yo requiero recorrer en esta vida para transitar un camino lleno de felicidad y de amor. Bueno, familia, con esa filosofía de vida nos vamos a poner felices, nos vamos a poner contentos y nos vamos a poner a cocinar con sardicas. Hoy vamos a hacer esta sopa matambre, porque regularmente tenemos mucho apetito y no sabemos cómo calmarlo. Y comemos por inercia lo primero que se nos pone enfrente. No, señor, eso está prohibido. Tengo que tener conciencia de lo que me voy a meter a la boca, si es la salud o es la enfermedad. Voy a comer para nutrirme, no para llenar el estómago. Esta sopa es de puros vegetales, es riquísima. La voy a tener lista en casa para compartirla con toda la familia, pero también para comerla en cuanto llego a casa. Se me quita el hambre y ahora sí elijo lo que voy a comenzar a preparar para comer, pero ya con conciencia. Vamos a ver los ingredientes para que los anoten casita. Adelante, mi tonto. Los ingredientes para la sopa matambre son 500 gramos de tomate rojo, media cebolla, 5 dientes de ajo, 3 chiles guajillos, 2 manojos de espinacas, 1 taza de garbanzos cocidos, 1 taza de granos de elote, 1 calabacita tierna, 1 chayote, 1 zanahoria, 2 cucharadas de aceite de oliva, 2 litros de agua, sal al gusto y para complementar y servir, arroz rojo, limones y salsa roja. Familia, pues una sopita bien rica, bien deliciosa que vamos a preparar en un momentito. Mi olla, como siempre, caliente. Vamos a comenzar a hacer un recaudo que quede con mucho sabor. Tomatito, cebolla y ajo. Ajo, cebolla. Dicen ajo, limón y cebolla, vida, salud y belleza. Entonces, ahí está ajo, cebolla, sinónimo de mucha nutrición. Las cucharitas de aceite de oliva, limiamos y voy a poner chile guajillo. ¿Para qué? Para que me dé sabor y me le dé color a la sopa, porque a nadie nos gusta comer una sopa descolorida que parece agua con vegetales. No, señor, póngale amor, póngale cariño, póngale mucha sazón y póngale mucha nutrición, porque hoy en día, ante esta nueva normalidad de vida, usted, yo y toda la familia, requerimos estar bien nutridos. Y olvídese de las enfermedades, porque como decía Hipócrates, cuando el cuerpo está bien nutrido, las enfermedades nos hacen los mandados. Entonces, vamos a nutrirnos bien para que las enfermedades, así como lleguen, las despachemos rapidito y por donde llegaron. Porque nosotros nos merecemos una vida llena de felicidad, llena de amor y estar en un cuerpo sano. ¿Y cómo voy a tener el cuerpo sano? Con lo que pienso, con lo que siento y con lo que como. Ya está con nosotros, Ricardo. Pásale, Ricardo. ¿Cómo estás, Jero? ¿Por qué? Si no llegas... ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien. ¿Qué tal de Semana Santa, Jero? ¿Qué tal de Semana Santa? Ah, pues muy bien, muy reflexivo, lleno de felicidad, lleno de amor. Y son días de guardar, como yo digo, me dice mi producto, regresaste más delgado. Le digo sí, porque cuando... No, no te esté riendo, si estoy con la panza. ¿Me quito la camisa de una vez? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Quieren ver el talladero completo? ¿No? Ah, bueno. Oigan, no, me dice el producto, regresaste más delgado. Le digo, ¿algo tramas? Algo quiere. Algo tramas, ¿verdad? Pero no, lo que pasa es que cuando yo tengo días libres, ¿sí? Hago que las cosas sucedan y es cuando tengo la oportunidad de nutrirme al mil por ciento perfecto. Todo lo contrario de lo que mucha gente hace cuando tiene días libres. Parece que le dice, atácate de todo lo que te hace daño, ¿no? Yo todo lo contrario, trato de cuidarme un poco más de lo que normalmente cuido mi cuerpo. Entonces, familia, cada que usted tenga tiempo, apapache su cuerpo con la buena y sana alimentación, que es lo que requerimos. ¿Cierto o falso, Ricardo? Muy cierto, pero... ¿Y tú? ¿Qué hiciste, Ricardo? Fíjate que me quedé en la ciudad, no salí, estuve con familia, creo que aprovechándonos al máximo, ya que pues hay días que no se pueden, que solamente nos vemos en la noche. No, y en esta pandemia cuidarnos más que nunca, ¿verdad? Porque las cosas no están para menos, familia, no hay que bajar la guardia, todo lo contrario, hay que seguir atentos a todas las indicaciones de las autoridades de salud de una manera cabal. ¿Por qué? Porque esto no es un juego, ya lo pudimos comprobar y requerimos de ser obedientes. Y aunque no se tiene que confiar la gente, aunque ya tenga la vacuna, no hay que confiarse que por eso ya pueden salir como si nada. Pero también, aparte de no confiarnos, Ricardo, pues darnos a la tarea del biennutrirnos. Es correcto. Familia, pues esta sopita nos va a ayudar justo a biennutrirnos de una forma maravillosa. Póngale mucha sazón, póngale mucho amor. Y es una sopa matambre, porque ya les decía, cuando tenemos un apetito feroz, ¿qué es lo que sucede? Lo que se me pone enfrente, me lo echo. Y eso, no sé si sea saludable o no sea saludable. Yo le voy a entrar porque tengo hambre. No, hay que tener conciencia. Es como cuando vas al supermercado con hambre, le entras a todo. En cambio, cuando vas con el estómago lleno, tomas conciencia de que vas echando al carrito. Lo mismo sucede a la hora de cocinar. No es comer para llenar el estómago. Hay que cocinar sana y saludable para, lógicamente, nutrir nuestro cuerpo. Y esta sopita matambre nos ayuda como una sopa de entrada. Es una comida completa, pero también nos ayuda a tener conciencia, a no tener hambre y tener conciencia de qué vamos a cocinar. Licuamos el recaudo, el chile guajillo, el tomate, la cebolla. Que huele delicioso. Tenemos el ajo y esto va a ser el fondo para nuestra sopa matambre. Es una sopita de vegetales. Ahora esta sopa, Ricardo, me gusta tenerla en el refrigerador. Les voy a decir por qué. Gracias, Gamaliel. En la noche, excelente para cenar. Llegas unas gotitas de limón, tantita salsita roja. Y quién te pegó, papá, porque está delicioso. Bastantes garbanzos ya cocidos, familia. Aquí están. Vamos a poner granos de elote, que en esta ocasión son congelados. También aquí están. Nos vas a ver qué cosa tan buena. El chayote no está cocido. Lo vamos a poner a cocer. Únicamente lo pelamos. Y ahí está. Póngale también la calabacita tierna. Todo en cubitos. Píquelo con cariño. Píquelo con amor. Y recuerde siempre tener una buena intención cuando estemos haciendo todo en la vida. Póngale cariño, bendiga los alimentos, diga palabras bonitas y todo va a suceder de una forma maravillosa. Pusimos la zanahoria, espinacas, acelgas, todo lo que tenga el refrigerador. Aparte es una sopa que va a limpiar el refrigerador, porque todos los vegetales que se nos están haciendo viejitos y que se están arrugando, se los vamos a agregar. Lo único que voy a agregar es tantita salsita y usted, perdón, tantita salsita. Y lo que también puede agregar, familia, es la pimienta, ¿sí? Tantita pimienta. Va a dejar que esto cocine y le va a quedar delicioso. Te voy a servir un plato, Ricardo, para que pruebes. Gracias, Jero. Y mire, familia, cómo le va a quedar su sopita matando. Una sopita encantadora y así de fácil. El semáforo de la conciencia, ¿qué creen que nos diga, muchachos? Un verde, Jero. Pues verde. Hasta la pregunta. Gracias, muchachos. Hasta la pregunta es necia, dijo, porque ya sabemos que es verde. Familia, acompáñela con una sopita de arroz. Recuerde comprar los granos e integrales y puede comprar el arroz integral. ¡Qué maravilla! Dime si no está bueno. Muy bueno. ¿No te evocó así como que la abuela, esta sopita? Cuando estamos enfermos siempre nos hacemos estas sopitas. No se espere a estar enfermo, hágala desde ahorita para que le comience a nutrir desde ahorita y que las enfermedades no lleguen. Recuerde, en nuestras manos está cocinar la salud y dejar de cocinar la enfermedad. Familia, acompáñela de arroz, limoncitos, tomates, una salsita roja y una tortillita de maíz. ¿Y quién te pegó, papá? ¿Qué tal? Familia, pues a prepararla en casa. Buen provecho, buena salud y parece a bailar con nosotros porque la buena actitud también cura. ¡Adelante con la música! El que puso esa música, ¿por qué no nos viene a decir los pasos, verdad? Bueno, pues tenían ganas de bailar algo diferente, familia, pues deseos concedidos. Aquí estamos. Abuela, ¿cómo estás? Muy bien, pero ¿y tú? ¡Qué guapo, chef, invitaste hoy! Algo tramas tú también, abuela. Ya estás igual que nuestro señor productor. Algo están tramando, ¿verdad? Los dos están muy guapos. A ver, ¿qué van a prepararme hoy? Pues mira, vamos a hacer unos taquitos, abuela, de portobelo, pero los vamos a hacer en tortilla de queso. En este momento, antes de dar los ingredientes, miren lo que voy a hacer. Está mi sartén caliente. Lo que voy a hacer es poner tantito aceite en aerosol. Chequen el dato. Vamos a dejarlo enfriar tantito. Ahí está. Y lo que vamos a hacer es poner tantita harina de avena. Ya que pusimos tantita grasa, chécate lo que vamos a poner. Tantita harina de avena. Y luego lo que vamos a poner es el queso. El sartén ya está caliente y sobre la harina de avena voy a poner el queso, queso chihuahua, queso manchego. Y luego lo que vamos a poner es una tortilla. Hasta ahí estamos. A que se vaya haciendo el chicharrón de queso, pero sobre la tortilla. Tantito aceite, tantita harina de avena. Y si no tiene harina de avena, le puede poner harina de maíz o harina de trigo. Ponemos el queso y ahorita se va a hacer una costra de tortilla de queso sobre la tortilla de maíz. Y ahí le ponemos el portobelo. Eso nomás para abrir boca, para que se le antojara. ¿Qué le parece si anota usted los ingredientes? Y ahora sí, los vamos a preparar juntos. Adelante. Los ingredientes para los tacos de portobelo en tortilla de queso son 600 gramos de portobelo, media cebolla morada, dos dientes de ajo, cinco cucharadas de aceite de oliva, una cucharada de pimienta quebrada, tres cucharadas de salsa de soya, 500 gramos de tortillas de maíz amarillas, 350 gramos de queso manchego, 350 gramos de queso chihuahua, hojas de arugula al gusto, una taza de harina de avena, sal al gusto, aceite en aerosol el necesario, salsa verde y roja al gusto, y son todos los ingredientes. A ver, ¿cómo va? Ah, la volteaste. La volteé creo que estaba. Ah, quería que se viera la costra. ¿Quién le cambió? Ahorita hacemos otra. Bueno, ahí ya se hizo la tortillita de queso, mira, te la voy a servir, le pusiste más quesito, ¿verdad? Un poco más de queso. Se debe de gratinar y queda la tortilla de queso lista, luego el portobelo, cheque el dato, ya lo hicimos, le vamos a poner el portobelo ya guisadito, al taquito, sobre la tortilla de queso, se le ponen unas hojitas de arugula, que la arugula, acuérdense que es como un tipo de lechuga, pero muy perfumada, y ahí está la salsita roja, para que la pongas al gusto. Déjenme prenderle, ahorita para el comal, para hacer otra tortillita de queso, pero mientras esto sucede, ya tengo mi sartén caliente, para comenzar a hacer el guiso de portobelo. El sartén está caliente, voy a vaciar el portobelo, que recuerda que el portobelo es como un champiñón grandote, que es delicioso y tiene un sabor a carne exquisito. Entonces, abuela, para ponerle portobelo, le pido media cebolla, de la media cebolla, aquí lleva una rajita, mira, de cebolla, también así crudas, vamos a poner la mitad de la cebolla, en corte juliano, ahora vamos a poner el ajo, aquí está el ajo picadito, vamos a poner ahora sí, el tantito de aceite, y esto lo vamos a comenzar a cocinar, les recuerdo que el portobelo suelta mucha agüita, entonces hay que tenerle calma y cocinarlo a fuego alto, ¿por qué a fuego alto? Porque nos va, nos ayuda a deshidratarlo rápidamente, aquí está la salecita, vamos, sí, a menear, y no vamos a tapar, para que se vaya deshidratando, dime si no están increíbles los tacos, hace rato comentábamos que estos tacos los venden en muchos restaurantes, en restaurantes elegantes, pero a precio de oro, o sea, son verdaderamente, y qué bueno que aquí les enseñas la receta, porque las pueden hacer en casa, ya no tienen que ir al restaurante a comprarlo a precios, como dices tú, a precio de oro, ¿verdad? Es correcto, y entonces, dime si no son maravillosos, voy a quitar el tantito de queso, que se nos quedó pegado, con una servilleta, le rasté al comal, y en este momento familia, vamos a hacer otro taquito, para que ustedes vean cómo queda, de nueva cuenta, tantito aceite en aerosol, vamos a poner, aquí está, la harina de avena, voy a poner dos, por eso le estoy poniendo, en la circunferencia, harina de avena, ¿y por qué la harina, pero? Para que no se te pegue, porque si no, se va a adherir el queso, y no lo vas a poder despegar, o se te va a quemar muy feo, entonces ponemos, el queso chihuahua, queso manchego, un queso oaxaca, algo que nos ayude, a gratinar, y hacer la costra de queso, y luego sobre esto, ponemos la tortilla, eso no me lo sabía, pero, que retal, Abuela, ¿se te antojan? Sí, se me antoja, a ver cómo les queda, yo creo que bien, se ve bien. Pues bien buenos, abuela, y mire familia, el portobelo lo va a dejar cocer, hasta que se haga de color oscuro, que haya deshidratado, ya tiene sal, ya tiene todo, es lo único que vamos a agregar, salecita, tantita cebolla, ajo, el aceite de oliva, y lo va a dejar que dore, le van a quedar así, cociditos y ricos, y eso lo va a poner en medio, la arugula, te encargo la tapa, por favor, Gamaliel, la arugula, familia, nos ayuda, a perfumar el taco, qué rico, ¿verdad? Buenísimo, Jacob. Es una forma de hacer unos tacos riquísimos, abuela, mientras están estas tortillas, ¿nos tienes ahí un chiste, abuela, por ahí? Yo siempre tengo, a ver si no me lo matas. A ver, no te lo voy a matar, abuela, voy a poner este acá. A ver. Adelante. Primero. ¿Sí? ¿Cuál es el colmo de un farmacéutico? ¿Cuál es el colmo de un farmacéutico, abuela? Pues no, no sé, abuela, ¿cuál es? Que su esposa se llame, bueno, te voy a decir, después del corte, ya menos te la decía antes. Todavía no nos vamos al corte, abuela. ¿Ah, la digo? Sí. ¿Cuál es el colmo de un farmacéutico? ¿Cuál es? Que su esposa se llame Remedios. Que su esposa sea... Muy bueno, abuela. Gracias, abuela, por darnos esa... Bueno, pues no era chiste, era adivinanza. Bueno, ¿y un chiste, abuela? Un chiste. Este, ya te dije la de que saqué 10 de la escuela, ¿verdad? Ya. ¿Cuál es la montaña más limpia de todo el mundo? ¿Cuál es la montaña más limpia de todo el mundo? No sabemos, abuela. A ver, ¿y tu amigo el chef? Alberto, ¿verdad? Es tu nieto, ¿no? Es tu nieto, abuela. Por eso, ah, mi nieto, Alberto, ¿verdad? No, se llama Ricardo. Por eso digo que Alberto no. Es que el Alzheimer hoy amaneció muy cerca de mí. De veras, abuela. El alemán ese. El alemán ese, ¿verdad? Amaneciste con el alemán. Ricardo. No, abuela, no me lo sé. El volcán más limpio, digo, la montaña más limpia es el volcán, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque primero echa cenizas y después lava. Ah, qué lindo. Ay, esa abuela, ya estás igual que yo, los cuentas de atrás para adelante. Mira, abuela, aquí vamos a ver la costra. Se me pega. La costra de queso, ¿cómo se hace, familia? Mira, el queso es como yo, se me pega lo tuyo. Se me pega lo tuyo. Miren, aquí está. Miren. Mira. ¿Qué tal? Se hace la costra sobre la tortilla, le damos un golpecito, le ponemos el portobelo, estoy quemando, muchachos. Ahí vamos, ahí vamos. Le ponemos el portobelo, el quesito, ahí está. Le vamos a poner el portobelo y sus hojitas de arugula, unas rebanaditas de cebolla, y esto queda, familia, impresionante, de delicioso. Salsita verde roja, muchachos. Hombre, no. Se dice una, ¿verdad, abuela? Y una. Ahí está. Y esto, digno de una mesa de reyes. Miren, familia, ¿quieren que le dé mordida? Sí. A ver, déjenme primero golpear el otro. Ahí voy. Mira, ahí está, Ricardo, este para ti. No digo para darle la mordida a los dos, ahí está. Familia, pues así de sencillo, va a ser unos taquitos, perdón, maravillosos y deliciosos, el día de hoy en casita, y los va a disfrutar con toda la familia. Buen provecho, buena salud, ahí les voy con la mordida. Una, dos, tres. Déjame algo. Ahorita se lo mandamos. Diez de diez. Vamos a bailar, familia. Adelante con la música. Esta que quema, esta que quema. La cocina será saludable y solo lo aprenderás en la cocina con Jerónimo. Oye, abuela, no estás bailando muy mal, abuela. El bailar es actitud. Exacto. Y cuando tenemos actitud... yo bailo, pero desde el interior. Pues te quedaste sin bailar, abuela, y eso me preocupó. ¿Te duelen las rodillas? ¿Las dos? Te duelen las dos rodillas, abuela. ¿Tienes algo para que ya no me duela? Sí, hay que tomar magnesio, vitamina C y colágeno todas las mañanas, todos los días. Consultalo con tu doctor y vas a ver que con eso ya no te van a doler, abuela. El doctor es de mi edad, se le olvidan las cosas también. Bueno, busca a uno más jovencito, abuela, para que no se le olviden las cosas. Por eso te pregunto a ti. Ándale, muchas gracias. ¿Tú eres mi doctor de cabecera? Te amo, pero no soy doctor, abuela, hay que consultar a un profesional de la salud, acuérdate. Bueno, abuela, vamos a ver qué va a cocinar Ricardo el día de hoy, ¿te parece? Es correcto. A ver, ¿qué va a cocinar Ricardo? Un colchoncito de pollo, Jerónimo. Colchoncito de pollo, ¿qué tal? ¿Qué es? Oye, Ricardo. Sí, dígame, abuela. No, hombre, abuela. Este es un pan entre salado y dulce, que obviamente le da un rico sabor a los ingredientes que tenemos dentro del colchoncito. Perfecto, pues vamos a ver los ingredientes para que usted lo pueda cocinar en casa. Adelante, muchachos. Los ingredientes para preparar y cocinar los colchoncitos de pollo son 150 gramos de pollo, 15 gramos de tomate cherries, 15 gramos de morrón verde y rojo, 20 gramos de champiñones, 30 gramos de queso manchego. Para la salsa vamos a utilizar brócoli, crema, pimienta negra y sal al gusto. Ricardo, pues qué rico. Realmente no hay mucho. Es algo diferente, Jero. Así es. Y pues mira, vamos a empezar con nuestra pechuguita. Yo tengo aquí... Y muy nutritivo. Muy nutritivo, en efecto, porque hoy en día no es comer por comer, sino comer para alimentar. Es correcto. Sabanitas de pechuga de pollo. Es correcto. Aquí tenemos este sarténcito. Aceite de oliva. Y aquí vamos a agregar primero, Jero, nuestros champiñones. Ok. Ok. Mira, si quieres, para que lo cocinen más rápido. Vale, perfectísimo. Más rápido. Perfectísimo. Aquí tenemos nuestra rúgula, tenemos nuestro quesito. El quesito va posteriormente después de que agreguemos nuestro pimiento rojo y verde. Esto nos va a ayudar a gratinar junto con los champiñones, Jero. Ok. Para nuestra crema vamos a necesitar lo que es la licuadora. ¿Te le meneo a los champiñones? Por favor, Jero, si es tan amable. ¿No llevan aceite? Ah, ya le pusiste. Ya le agregué un poquito de aceite de oliva, Jero, es correcto. Aquí tenemos nuestro brócoli y ya está precocido, Jero. Ok. Ok. Este vamos a agregarle crema. Crema ácida. Crema ácida líquida, es correcto. Ok. Agregamos dos dientitos de ajo para darle saborcito. Ok. Agregamos una pizquita de sal para darle saborcito. Perfecto. ¿Vale? Te voy a voltear el pollo. Gracias, Jero. Mira, aquí tengo la palita, Jero. Ok. Y tenemos aquí ya una crema ya es más elaborada. ¿Vale? Para que nos ayude a gratinar. Y nos vamos a sacar para ver qué es el licuador, Jero. Eso va licuado, Ricardo. Todo esto va licuado. ¿Vale? Se va tallando un poquito. Si no, no pasa nada. Que se dore un poquito más, Jero, ¿eh? Perfecto. No pasa nada. Aquí tenemos nuestra licuadora. Está batallando un poquito. Creo que le falta un poquito de agua. ¿Quieres agua? ¿Para hacer este aguajero? Mira, si quieres, tiene reversa. Mira, ponlo. Si necesitas agua, te voy a licuar. A ver. Entonces, ahí sí lo quieres dejar ahí solito. Vamos. Estoy listo. Es que de esto no hay en mi rancho, pero... Abuela, ahí vamos, abuela, ahí vamos, ahí vamos. Los champiñones dorándose, las pechugas ya listas. Esto se ve delicioso. Qué rico, ¿verdad, abuela? Sí, quiero probar a ver si me manda. Como que el brócoli le faltó cocerse un poquito. Pero no pasa. Está bien, está bien. Está bien cocido. A lo mejor, ¿sabes qué le faltó, Jero? Un poquito de agua, ¿no? Bueno. Vamos a agregarle un poquito de agua para que pueda licuar. Lo que no quiero es que quede muy aguado, muy poquita, Jero. Ahí está perfectísimo. Muchísimas gracias, Jero. Ah, vale. Listo. Allá las pechugas ya se molió. ¿Sabes lo que me va a faltar, Jero? Un platito para montártelo. Un plato, por favor, mi chiste. A eso le pusiste los pimientos ya dorados. Los pimientos ya dorados, Jero. Ok. Y ya tenemos aquí nuestro queso. Gracias, hermano. Ya tenemos aquí nuestro queso. Para que gratine los champiñones. Este queso es manchego para que nos gratine junto con los champiñones y lo que es los pimientos rojos y el verde. Ok. Ok. La salsa ya quedó. ¿Ya quedó? Muchísimas gracias, Jero. Este es el aderezo. Este es el aderezo. Perfecto. Ahora, nuestro pan ya lo tenemos acá, Jero. Adelante. Te quito lo sucio para... Gracias. Déjame, yo te lo paso para acá para que prepares. Gracias, Jero. Aquí ya tenemos nuestro pan. Ok. Para empezarlo a armar, Jero. Ok. Este colchoncito, Jero, no lleva nada, nada, nada de aderezo. Nada de aderezo. Nada de aderezo, porque ya tenemos los sabores de lo que es el queso, de nuestros champiñoncitos, de nuestra pechuga que ya está previamente sazonada y pues obviamente nuestro aderezo de lo que es de brócoli, Jero. Ok. Ok. Ahora ya tenemos aquí nuestra pechuguita. Ok. Que se vea generoso, ¿no, Jero? Ok. Súper, súper generoso. Es una pechuga de pollo abierta que va a quedar muy rica. Abierta. Es correcto, Jero. Ok. Listo. Tenemos la segunda. Y yo creo que se llena o queda satisfecho con una, ¿no? Perfecto. Luego los champiñones ya gratinaditos, Jero. Con los pimientos gratinados. Con los pimientos gratinados. Y mira nada más. Súper, súper gratinaditos. Y luego el aderezo de brócoli arriba. El aderezo de brócoli arriba, Jero. Como que está muy... ¿Listo, Jero? Ándale, por favor. Me dice Rogelio que me espere. Ahí está, ¿no? Pues este aderezo de brócoli le va a dar un sabor riquísimo y luego arugula. Arugula. Sí, señor. Y al finalizar unos tomatitos cherry aquí al ladito. Familia, pues qué rico. Prepárenme, casa, porque esto está súper antojable. ¿Quién te pegó? ¿Quién te pegó? Oye, Ricardo. Manda, abuela. Dígame. Lo que le pusiste arriba es para no perderlos. ¿Es para qué, abuela? Para no perdernos, le pusiste una brújula. Una brújula, no. Es para sostener el pan, abuela, que no se nos caiga al momento de montarnos. No, pero lo verde arriba del guacamole, ¿qué es? La arugula, abuela. Arugula. Ah, yo te di la brújula para que no se repita. Arugula. Arugula. Tan, tan, tan. Tan, tan. Y esto es nuestro colchoncito de pollo. Perfecto, muchas gracias. Tus puntos de contacto porque mucha gente quiere más receta. Claro, Jerónimo. Mira, en mi Instagram estoy como arroba chefricaltorres y en mi cuenta de Facebook chefricaltorres. Perfecto, pues ahí estaremos, Ricardo, contigo porque tienes muchas recetas que compartir. Gracias, Jerónimo. Buen provecho, familia. Buena salud y póngase a bailar con nosotros como la abuela, baila, sí, adelante, abuela. Baila, mira, mira. Familia, pues llegó el momento dulce que todo mundo esperamos en nuestro día a día y el día de hoy es un smoothie que es de fresas, es muy sencillo. Usted lo va a poder hacer smoothie o lo va a poder hacer una nieve cómo lo vamos a preparar. Los ingredientes van a aparecer de manera lateral. Muy sencillo, Ricardo, abuela, vamos a poner el yogur, de preferencia un yogur griego que ya esté endulzado con azúcar normal o con azúcar artificial. Vamos a poner tantita leche condensada que también... ¿Qué le parece si ponemos tantita nuez en trozos? Y luego vamos a poner fresas congeladas. Aquí las vamos a ir agregando. Las fresas usted las pone, lógicamente, a desinfectar. Luego, que ya están desinfectadas, las vamos a congelar y vamos a preparar este rico smoothie. Ya que lo haya preparado, familia, usted lo puede poner a congelar todavía más. Y cheque el dato, puede hacer de esto una experiencia maravillosa de hacer una nieve. La base es esta, pero cheque esta nieve, Ricardo, que es buenísima. Es una nieve maravillosa que usted va a poder disfrutar en familia haciendo esta base que es deliciosa. Prueba esto. Qué buenísimo se ve. Es maravilloso. Ya que hicimos el smoothie, familia, mire. Está buenísimo. Lo va a vaciar usted en una copa y luego lo va a meter a congelar. Y ahora sí se va a hacer. Se lo puede tomar así como smoothie o lo puede hacer congelado para que se convierta en una nieve. Y esto, pues todavía lo podemos decorar con un poquito más de nueces, un poquito otras fresas congeladas. ¿Sí? Pásenme una hojita de menta. Le podemos poner unos arándanos. Pásenme una hojita de menta, por favor, muchachos. Unos arándanos, una hojita de menta. Y esto queda realmente delicioso. Y podemos tener en casa una nieve realmente exquisita. ¿Qué te pareció? Está buenísimo. Buenísima la idea. Muy buenísimo. Miren, aquí está la hojita de menta. Y usted tiene la posibilidad de poner una golosina, una nieve, algo dulce en casa. Salud. Es riquísimo. No, qué buenísimo. Ahí está la nieve y usted se lo puede tomar también como smoothie. Mmm. ¿Qué le puedo decir? No está bueno. Exquisito, delicioso. Y lo que le sigue. ¿Te gustó la idea, abuela? Sí, me gusta la idea. Ya saben que siempre todo lo que tú digas me gusta. Qué bueno, abuela. Y la combinación de fresas con nuez, familia, licuado, es realmente riquísimo. Qué rico, ¿verdad? No puedo dejar de comer, está buenísimo. Muy bueno. Oiga, familia, pues ya prepararlo en casa así de sencillo. Jerónimo, no tengo fresas. Póngale plátano. Lo puede hacer con pilla. Mango. Con mango, congelado, póngalo a congelar y luego hace este tipo de ideas para que haga el smoothie o haga la nieve y le quede verdaderamente exquisito. ¿Y cómo queda la nieve? De suavecita y de deliciosa, mire. Bueno, buen provecho, buena salud. A disfrutarlo en casa. Abuela, y ahorita te mandamos también nieve, ¿verdad? Me encanta la nieve, mándame unos cuatro litros. Decía mi madre, en paz descanse, en paz descanse. Me entierran con rebanadas cuando se muriera, que la enterramos con rebanadas de sandía, rebanadas de melón y una copa de nieve. Qué tal, ¿verdad? Qué rico. Fabiola, buen provecho. A disfrutarlo y vámonos bailando. Adelante, Colomense. Comenzarnos a consentir con un pie realmente delicioso. Es un pie que es de espinacas, tiene mucho grote, tiene queso y tiene verdaderamente todo el sabor que usted quiere tener en un bocado rico y saludable. Pues, ¿qué les parece si vamos a cortarlo antes de dar los ingredientes para que se le antoje a usted más, familia? ¿No van a cantar las mañanitas, muchachos? Fíjense, cuando comemos espinacas son de color verde, sinónimo de que tiene muchos antioxidantes. Y cuando comemos antioxidantes, pues el cuerpo no se va a oxidar y las células van a permanecer vivas por más tiempo. Pero aparte, pues fuente de mucho ácido fólico que nos ayuda a que nuestro cuerpo se mantenga en condiciones óptimas. Ya vieron nada más esta rebanada, muchachos. Qué bonito. Qué cosa tan buena de pie. Miren, qué rico, muchachos, para que vean cómo queda. Y ahora sí, Ricardo, prueba esto. Abuela, ¿se te está antojando? Pues, si me mandas para probarlo, sí, porque luego nada más me antoja si no me mandas. Claro que te vamos a mandar, abuela, y una buena rebanada generosa para que puedas probarlo. Familia, es un pie, un soufflé, como usted le quiera decir, realmente delicioso. Delicioso. Qué rico, ¿verdad? Muy bueno, Jero. Pues, esto también pasaría por un quiche, ¿verdad? Que es delicioso. Familia, pues, ¿qué le parece si denota los ingredientes? Porque créanme, esta receta también le va a encantar porque es verdaderamente exquisita, deliciosa y facilísima de preparar. Adelante con los ingredientes. Los ingredientes para el flan de espinacas con elote son... Cuatro manojos de espinacas. Cuatro tazas de granos de elote. Un chile poblano asado. Dos tazas de queso panela rallado. Ocho huevos. Media barra de mantequilla pura de vaca. Dos cucharadas de mayonesa. Media cebolla. Dos dientes de ajo. Una cucharada de pimienta quebrada. Sal al gusto. Y para complementar y servir, salsa verde y salsa roja. Ahí hay salsita. Gracias, quiero. Ricardo, gracias, gracias. ¿Qué te pareció? Me gustó muchísimo. Es que tiene muchísimo el sabor de espinaca, ¿no? De espinaca, pero combinado con el elote lo hace ser verdaderamente exquisito. Familia, pues, como todos los guisos, todas las comidas, hay que hacerlas con mucho cariño, con mucho amor. Puse tantito aceite de oliva para que no se me queme la mantequilla. Ahora voy a fundir la mantequilla. Y en la mantequilla lo que vamos a hacer es poner justo cebolla. Que ya la tienes previamente. Que ya la tengo previamente. La adelanté tantito para no tardarnos. Cebollita que vamos a caramelizar a que quede de color cafecita junto con el ajo. Bueno, esto, pues, es meramente a que vaya tomando el color, pero también el sabor. Porque la cebolla caramelizada, cierto o falso, abuela, que nos da un sabor riquísimo. ¿Esa es la diferencia del mejor sabor? Exactamente. Nos va a dar un sabor realmente exquisito y muy delicioso. Y luego, familia, lo que vamos a hacer, el chile poblano, lo va a poner usted a zarrico. Le va a quitar el cuerito, las semillas, le va a quitar todo lo oscuro. Y también lo vamos a poner a dorar junto con la cebolla y el ajo. Aquí está la base para que nuestro pay, nuestro suflé, tenga mucho, pero mucho sabor. Qué buenísimo cebeso. Qué rico, ¿verdad? Buenísimo, pero... Es una forma muy, muy deliciosa de tener algo muy rico, familia. Y aparte, pues, sumamente nutritivo y diferente. Porque son los mismos ingredientes que tenemos en casa, pero lógicamente, pues, preparados de manera diferente. Oye, Jero, ¿qué...? Abuela, Jero, ¿quieren que le cuente un chiste? Ándale, abuela, ya nos está haciendo la competencia, Ricardo. Vamos a la competencia a la abuela. Échámoslo, Ricardo. ¿Por qué la luna ya no comió? ¿Por qué la luna ya no comió? ¿Porque ya había cenado? No, porque es luna llena. Qué bonito. ¿Qué le dijo un... Estuvo bueno. ¿Qué le dijo un electricista chino a otro electricista chino? Ah, no, no, no sé chino. ¿No? Yo quito poquito. ¿No? ¿Qué? Yo quito poquito. Yo quito poquito. Ya ves, abuela. A ver, abuela, matáselo, matáselo, estamos en competencia. Mira, bueno, el mío no es de adivinante, es como una plática. A ver. Ya ves que ahora con que ya podemos... Bueno, algunas personas, yo no, ¿verdad? Pero algunas personas ya andan haciendo ejercicio en los parques. Sí. Se salió un cien pies a caminar. Ajá. Y se tropezó. 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 Abuela, muy bueno. Oiga, familia, pues ahorita le seguimos con los chistes. Mientras tanto, vamos a dejar que esto vaya caramelizando rico. La cebolla, el chile poblano, que se siga adorando porque aquí está la base del sabor. Pero les quiero decir, familia, para toda la gente que todavía no tiene su recetario, bueno, pues que se comunique con nosotros o lo compre a través de nuestra página, que es www.lacasadejeronimo.com. Ahí usted va a tener acceso a comprar este manual de salud que hoy, ante esta nueva normalidad, ante esta nueva realidad de vida, usted encontrará en este recetario muchas recetas muy prácticas, muy sencillas, para cocinarlas con los mismos ingredientes que tenemos en casa, mismo presupuesto, pero lógicamente deliciosas. La sección de licuados, la sección de recetas de la abuela, desayunos, comidas, cenas, panes, pasteles, y los consejos útiles para el buen pensar y el buen sentir. www.lacasadejeronimo.com. Ahí entra y lo puede pagar hasta en un noxo, lo puede pagar vía Paypal, vía transferencia, como usted lo quiera pagar. También tenemos las ollas de acero quirúrgico con descuento, que puede pagar a 12 meses sin intereses, y los mandiles y los pequechef. Todo lo que usted quiere saber de nosotros lo encuentra en nuestra página, que es www.lacasadejeronimo.com. Será un gusto y un placer el que usted lo tenga en casa. ¿Qué tal? Oye, quiero aprovechar, ayer fíjate que estuve con mi abuela y llegó una tía de Los Ángeles, California. Un besote a las dos señoras que las amo muchísimo. Y también quiero felicitar a una amiga mía, que es una amiga ya de años, Angélica Valdés, que cumplió años. Un fuertísimo abrazo a la señora Angélica Valdés. Besos y abrazos. Besos y abrazos a la señora Angélica. Muchas felicidades y que estén muy bien. Pues mire, ya que doró la cebolla, el ajo y el chile poblano, vamos a poner la mitad. Ya le apagué, Ricardo. Gracias. Vamos a poner aquí la mitad y la mitad la vamos a dejar entera. Una parte va molida y otra parte va entera. Cheque usted el dato. Ya que apagué el sartén, familia, lo que voy a poner, ya apagamos, está nada más tibio. Vamos a poner hojas de espinacas partidas, picaditas, en corte juliana. Y vamos aquí, no las vamos a cocer perfectamente. Nada más a que decidan... Se suavicen un poco. Que se suavicen tantito aquí con todo el calorcito. Nada más no las voy a tapar. Ah, pasa con la taparla. Y vamos a dejar que suavicen poquito para que queden ricas. Ahora lo que voy a poner en la licuadora. Ahora, chequen el dato, los granos de elote es elote natural, familia. Imagínate, espinacas con elote, pues ya pudiste probar el sabor. Qué cosa tan buena. Aquí está, granos de elote natural. Busquen los que estén tiernitos, que no estén muy macizos, para que tengan mucho sabor. Voy a poner la mayonesa, que son dos cucharitas de mayonesa. Vamos a poner por acá la pimienta quebrada. Ahora vamos a poner el toquecito de sal para todo nuestro pastel. Aquí está, un toque de sal. Y ahora vamos a poner los huevos. A esto no le vaya a agregar agua, no lleva nada. Es todo. Aquí estamos. Y vamos a proceder a moler. Listo. Ahí solito, va moliendo poco a poquito. Recuerde que el grano de elote tiene mucho juguito, mucha lechita. El solito va a moler perfectamente, junto con el huevo. Y esto no queremos que quede súper molido, ni mucho menos. Únicamente que puede quedar martajado el grano de elote. Pero el grano de elote también nos va a ayudar a que liguen todos los demás ingredientes. Listo. Ya quedó. Qué fácil lo licuó, ¿eh? En este proceso, mi sartén ya enfrió. Por eso ya no se terminaron de cocer las espinacas. Pero para bajar todavía la temperatura. Más, si el caso de que todavía esté tibio, lo que voy a hacer es agregar el queso panela rallado. Ahí está el queso panela rallado. La sal, recuerde que ya va toda incluida por acá. Y lo que licuamos, ahora lo vamos a vaciar. Qué rico sabor. Abuela, ¿se te está antojando, abuela? Sí, abuela, ¿o no? Y se me antoja siempre. Todo lo que ustedes cocinan se me antoja. Qué rico, ¿verdad? Recuerde que el sartén ya está apagado. Mucho ojo, no estoy guisándolo. Estoy meramente aprovechando el sabor que está impregnado. Porque puse la mantequilla en el sartén. Y estoy aprovechando únicamente para revolver. Porque esto lo vamos a hornear a 170 grados, más o menos, por 45 minutos. 170 grados por 45 minutos y nos va a quedar listo nuestro guiso. Mi molde, donde lo voy a hornear, familia, está engrasado y está enharinado. Ahora lo vamos a vaciar. Y chequen esto. Listo. Vamos a quitar un poquito lo que se quedó todavía. Mira, aquí está. Y lo vamos a extender. No lleva cubierta, no lleva nada, familia. 170 grados. Y listo. Lo metemos a hornear. Ya le decía, 170 grados. Gracias, Gamaliel. 45 minutos. Y está listo para saborearlo en familia. Acompañado de una buena ensaladita, un puré de papa, lo que se nos ocurra. Y esto está verdaderamente maravilloso. Chequen esto, muchachos. Riquísimo. Abuela, pues qué gusto nos dio saludarte. Que Dios te siga colmando de bendiciones, de mucho amor. Te amamos con todo el corazón. Te mandamos besos y abrazos. Y, Ricardo, pues muchas gracias. Jerónimo. Gracias, de verdad. Qué gusto. Que Dios te siga colmando de bendiciones. Gracias. Igualmente. Cuídense mucho. Gracias, abuela. Familia, le amamos. Gracias por existir en nuestras vidas. Nos vemos mañana con más recetas, con mucha actitud y clamando la presencia de Dios en nuestros corazones. Que Dios me les bendiga. Recuerde, vivas siempre tomados de la mano de Dios. Regálenme una sonrisa porque son gratis. Le amo. Bendiciones. Hasta mañana. Tú. A luz. Tú. A luz. A luz. Un animal. Gracias.